¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, en esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre el periodo embrionario, pero esta vez vamos a desarrollar los cambios morfológicos externos por los que pasa el embrión durante esta etapa. Si te perdiste el video del periodo embrionario, te lo dejo acá arriba a la derecha como tarjeta para que puedas acceder de una forma más rápida y fácil. Durante la etapa embrionaria, la edad del embrión en un primer momento se expresa en función de los somitas, y posteriormente cuando el conteo de los somitas comienza a hacerse difícil, la edad se relaciona con la longitud céfalocaudal del embrión, y se expresa en milímetros. Esta longitud céfalocaudal corresponde a la medida entre el vértice del cráneo y el punto medio entre los ápices de las nalgas del embrión. Así como vimos en el video anterior que en el periodo embrionario se producían la diferenciación de las capas embrionarias y la formación de los órganos y sistemas, en esta etapa también ocurren grandes cambios en el aspecto externo del embrión. A finales de la tercera semana, entre los días 20 y 21, aparecen los tres primeros pares de somitas, y el embrión adquiere su forma tubular definitiva, midiendo entre 1,5 a 3 milímetros de longitud. Por otro lado, en la superficie dorsal se observa al surco neural limitado lateralmente por los pliegues neurales. En la cuarta semana, durante los días 22 y 23, el embrión presenta entre 4 y 12 pares de somitas, y mide entre 2 a 3,5 milímetros de longitud. A su vez, comienza a curvarse debido al crecimiento de sus extremos cefálico y caudal, y aparecen los dos primeros arcos faringios, insinuándose entre ellos el estomodeo. Entre los días 24 y 25, hay entre 12 y 20 pares de somitas, y la longitud se sitúa entre 2,5 y 4,5 milímetros. Se acentúa la incurvación del embrión, y pueden observarse las vesículas ópticas y las placoas ópticas a cada lado del extremo cefálico de éste. El primer arco faringio se hace prominente, y se observan en él los procesos maxilar y mandibular limitando al estomodeo, que se encuentra cubierto por la membrana orofaringea. Por último, los neuroporos rostral y caudal siguen abiertos, pero son muy pequeños. En los días 26 y 27, el embrión ya se encuentra formado por 21 a 29 pares de somitas, y alcanza una longitud de entre 3 a 5 milímetros. Asimismo, el embrión comienza a adoptar una forma de C, debido al desarrollo de las vesículas cerebrales y de su extremo caudal. El neuroporo rostral se va a encontrar cerrado, y las vesículas ópticas son evidentes. La membrana orofaringea comienza a perforarse, y aparece el tercer arco faringio. Las placodas ópticas se hunden y se transforman en las fosas ópticas. Y por último, aparecen las yemas de los miembros superiores. Durante la quinta semana, el embrión crece considerablemente. Entre los días 28 a 30, hay entre 30 y 35 pares de somitas, y su longitud se encuentra entre 4 y 6 milímetros. A nivel de la vesícula óptica, se forman las placodas del cristalino. Las fosas ópticas se profundizan y se transforman en las vesículas ópticas. A los lados del estomodeo, se aprecian las placodas olfatorias, y aparecen los cuartos arcos faringios. Los miembros superiores adoptan la forma de una aleta, y aparecen las yemas de los miembros inferiores. También el neuroporo caudal se cierra, y su extremo caudal comienza a atenuarse. Entre los días 31 y 32, los somitas siguen formándose, pero ya no sobresalen en la superficie, por lo que hace imposible contarlos. La longitud del embrión es de 5 a 7 milímetros. Su cabeza se encuentra flexionada sobre el tronco, y se observa la curvatura cervical. Las vesículas ópticas se convierten en las copas ópticas, y las placodas del cristalino se hunden para dar lugar a las vesículas del cristalino. Asimismo, las placodas olfatorias se convierten en las fosas olfatorias. Los miembros superiores adoptan la forma de una pala o remo, y los miembros inferiores la de una aleta. Si a este embrión lo observamos en el microscopio, veremos que por transparencia se puede visualizar a las vesículas cerebrales primarias y a la curvatura pontina. Entre los días 33 a 36, el embrión mide entre 7 a 9 milímetros de longitud. Las vesículas cerebrales primarias se transforman en las vesículas cerebrales secundarias, y las vesículas del cristalino se separan de la superficie ectodérmica. Las fosas olfatorias se profundizan y crecen sus bordes laterales formando los procesos nasales medial y lateral. Además, el segundo arco faringio crece hasta ocultar al tercer y cuarto arco, y da lugar al seno cervical. Y finalmente, los miembros superiores se aplanan en su extremo distal formando la placa de la mano, mientras que los miembros inferiores adoptan la forma de una pala o remo. Durante la sexta semana se observan cambios radicales en los rasgos faciales del embrión. Entre los días 37 a 40, el embrión alcanza una longitud de 8 a 11 milímetros. Aparecen las prominencias auriculares en los bordes del primer surco faringio, y en los ojos aparece una coloración oscura dada por la pigmentación de la retina. En algunos embriones puede distinguirse en los miembros superiores los esbozos del codo y la muñeca, y en los miembros inferiores comienzan a formarse la placa del pie. En los días 41 a 43, la longitud es de 11 a 14 milímetros. Las vesículas cerebrales crecen considerablemente, se distingue el segmento del cuello y la cabeza comienza a enderezarse con respecto al tronco. Las prominencias auriculares son más prominentes, así como el codo y la muñeca de los miembros superiores. Y por último, en la placa de la mano aparecen los rayos digitales que formarán los esbozos de los futuros dedos. En la séptima semana, el embrión aumenta considerablemente todas sus dimensiones. En los días 44 a 46, el embrión mide entre 13 y 17 milímetros de longitud. Aparecen los esbozos de los párpados y las prominencias auriculares se fusionan para formar unos pabellones auriculares rudimentarios. El seno cervical se encuentra obliterado por la fusión del segundo arco faringio con la pared lateral del cuello. También se vuelven visibles los pezones en la pared ventral del tórax. Los rayos digitales de la placa de la mano se evidencian y aparecen unas muescas en el borde libre. Y finalmente se observan las radiaciones digitales en la placa del pie. En los días 47 y 48, la longitud céfalocaudal es de 16 a 18 milímetros. La región del tronco se alarga y endereza y los miembros superiores e inferiores aumentan la longitud acercándose a la línea media. Los dedos de las manos comienzan a liberarse y en el interior de la base del corono umbilical comienza a apreciarse el desarrollo de las asas intestinales. En los días 49 a 51, el embrión alcanza una longitud de 18 a 22 milímetros. En la cabeza se distingue el plexo vascular del cuero cabelludo. También son más notorios los párpados y los pabellones auriculares. En las manos los dedos se encuentran separados en gran extensión y en los miembros inferiores pueden distinguirse las rodillas y las muescas en el borde libre de la placa del pie. Las asas intestinales abultan considerablemente la base del corono umbilical y también se puede destacar que la cola del embrión es muy corta pero aún visible en estos días. En la semana 8 el embrión concluye su etapa embrionaria. En los días 52 y 53 alcanza una longitud de entre 22 a 24 milímetros. Su cabeza comienza a redondearse y su cuello se endereza y se alarga. También las manos y los pies se aproximan a su contralateral. Por un lado los dedos de las manos se encuentran separados totalmente y por el otro los dedos de los pies son identificables aunque permanecen unidos. Y en estos días también son visibles los intestinos en el interior del cordón umbilical. En los días 54 y 55 la longitud del embrión es de 23 a 28 milímetros. La región del cuello se encuentra constituido y los párpados están muy desarrollados cubriendo casi por completo los ojos. Los pabellones auriculares comienzan su ascenso desde la región del cuello y los dedos de los pies se encuentran liberados desapareciendo entre ellos la membrana interdigital que los unía. También el talón ya es distinguible permitiendo la delimitación del pie y su cuantificación. En el día 56 termina la etapa embrionaria y comienza la etapa fetal. La longitud céfalocaudal del embrión es de 27 a 31 milímetros. Su cabeza se redondea y su tamaño disminuye proporcionalmente con respecto a su cuerpo. Los párpados se encuentran cubriendo totalmente los globos oculares y empiezan a fusionarse el epitelio de sus bordes libres. También los pabellones auriculares comienzan su altura definitiva a nivel de los ojos y entre la pierna y el pie se forma un ángulo de 90 grados. La cola del embrión ya se encuentra desaparecida y los genitales externos muestran algunas diferencias pero son tan sutiles que en este momento todavía es muy difícil asegurar el sexo del embrión. Como verán son múltiples y diversos los cambios externos por los que atraviesa un embrión durante este periodo. Espero que se haya entendido y le sirva como material complementario en su estudio. Si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus compañeros. Te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en un nuevo vídeo de biología humana. Saludos y éxitos en tus exámenes.